Para el 2023, la gulupa se convirtió en uno de los cultivos de exportación con mayor proyección para Colombia. Desde Urrao, su producción también ha crecido significativamente, volviéndose un renglón importante para la economía local. El fruto fresco sin duda es lo más conocido por todos. Sin embargo, muchos han tomado partido del rico sabor de este fruto exótico de la familia de las pasifloras. Con el pasar de los años hemos visto que siempre ha estado predominante internacionalmente la pasiflora, la chulupa, la maracuyá y llegó un momento en que Urrao contaba con la gulupa, una fruta no muy conocida, una fruta no muy trabajada y nos pusimos en la tarea de consultar, investigar e inspirarnos en otros lugares del mundo. Lograr todas estas recetas que alimentan las papilas gustativas permite destacar el ingenio de quienes incursionan en las posibilidades de nuevos sabores y platos. Imaginarse una aromática, una salsa que acompaña una hamburguesa, una mermelada que acompaña unos waffles, incluso un helado granizado. No estaba en los planes de muchos, pero hoy es una realidad gastronómica. La gulupa se ha enriquecido y se ha dado a conocer por su acidez no tan marcada, pero por su dulzor también. Por eso tenemos productos como cerveza de gulupa, caramelos de gulupa, aromática de gulupa. Hemos estado trabajando en potencializar bebidas para los climas, granizados, malteadas de gulupa, el helado de gulupa. Entonces, quien quiera arriesgarse y disfrutar de esta maravillosa fruta, bienvenidos. La agroindustria es importante en la economía y las sociedades modernas porque permite conservar y distribuir en diferentes formatos y presentaciones los productos que se cultivan en los entornos locales. Además, le da un plus diferente a la carta de nuestra cultura alimentaria.